Helen, así se llama la nueva herramienta que permite a funcionarios de diferentes instituciones de Costa Rica apoyar la atención de personas sordas. Se trata de una aplicación presentada por AUGE UCR, la cual permite una mejor interacción de estas personas al realizar sus trámites. La idea surgió precisamente en utilizar tecnología de inteligencia artificial y el tratamiento de vídeo para apoyar la comunicación en plataformas de servicio al cliente. Digamos, puede ser una oficina de gobierno, puede ser un banco, incluso un teatro. Generalmente las personas sordas tienen que ir acompañadas a estos trámites o a estas oficinas y pues es muy inconveniente. Si va a ir al médico y está en cierta privacidad, pues no quiere llevar a su mamá, un hermano o un amigo a que le haga la traducción. De esta manera, Helen se convierte en un asistente para que la comunicación entre la persona sorda y la persona que le atiende sea ágil y asertiva. Además, la herramienta incluye un chat interactivo y un intérprete animado de la lengua de señas costarricenses Lesco. Utilizamos inteligencia artificial, utilizamos procesamiento digital de imágenes para, en un principio, cuando esto empezó a ser una pequeña seña, un pequeño movimiento y que la máquina, el robot, interpretara ese movimiento y lo tradujera a su equivalente en lenguaje hablado, en español. Entonces, hablando hace un poco más de dos años, era algo así como muy lentamente hacer así y la herramienta nos decía, ok, hola. El desarrollo de este tipo de herramientas permite fomentar la accesibilidad e inclusión de aquellas poblaciones que tienen ciertas condiciones de discapacidad al momento de buscar solución a sus necesidades en una institución pública o privada. Nosotros como oyentes tenemos paradigmas de oyentes, no sabemos qué es vivir en un mundo de oyentes para oyentes como una persona sorda. Entonces, esta interacción y comunicación muy cercana con la comunidad sorda nos ayudó a mejorar mucho la herramienta desde la perspectiva de personas sordas.